¡Hola, hola, decuamigos! Somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero precios de retail. En esta ocasión hablaremos sobre alfombras y cómo escoger la indicada para cada espacio. ¿Cómo les va, don Rodrigo? Muy bien, don Aldo. ¿Sabís qué? Antes de que empezáramos, yo decía, shh, calladito. Y yo estaba, yo, por mis dedos decía, ¿qué hago aquí? Tú que no sabes ser calladito, no. Como que me cuesta, como que me cuesta ser calladito. Sí, te lo están de hablar, muy para afuera. Pero justo acabo de ir al neurólogo ahora, ¿sí? Porque tengo problemas de hablar de esto. ¿Y te explicó todo tu problema? No, me te lo dijo. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo está ahí a un paso del aneurisma. ¿Y cómo talla? No, no sé. Bueno, don Aldo. No, no es como jaqueca. Igual que la, yo, oye, estaba viendo, oye, la Cami, desde que nos juntamos, cuando vino al podcast, me pegó aquí el fanatismo por las Kardashian. Y estaba viendo ahí varios resúmenes. Y la Chloe también sufre de heavy de jaqueca. Y el médico le decía que era por estrés. Sí, o sea, igual el doctor también pensaba que podía ser por estrés, porque yo también sufro de jaqueca. Pero tengo un problema de el hablamiento. Sí. Literal, sí. No sé, igual hay que ir a hacer los estudios, los va a evaluar, pero a mí me duele mucho el lado izquierdo. Entonces, dijo que eso tenía relación directa con el habla. Entonces, puede que haya algo ahí, pero puede que no, puede que sí, puede que no. Ya. Bueno, don Aldo, cuénteme, ¿cómo estuvo su semana? Cuéntemelo todo. Esta semana últimamente ha estado bien movido. He estado organizando varias capacitaciones con el equipo. Sí. Especialmente con el equipo de diseño. Está súper entretenida las capacitaciones. Sí, hemos ido a varios lugares como para que, ha sido muy entretenido, porque ha sido como estos paseos de curso cuando te llevaban ahí, cuando chicos como a la fábrica a ver dónde hacían los yogures, dónde hacían las pastas, esas marcas que no vamos a nombrar, pero todos saben de qué estábamos hablando. Talco que en este caso son para cosas que tienen que, son útiles. Sí, entonces el otro día fuimos, por ejemplo, con los chicos de diseño a una capacitación en Weber, que son los que hacen el, esto hay adhesivos para pegar porcelonato, cerámico y bueno, para pegar. Sí, pegan de todo. Y fue súper práctico porque nos empezaron a explicar ahí bien como qué cosa funciona, para qué caso, dónde están los errores, cómo poder identificar cuando algo estuvo mal instalado. Claro, porque todo el mundo piensa que, o por lo menos piensa que hay un solo tipo de pegamento, que tampoco vamos a decir el nombre, pero hay un solo tipo de pegamento y eso pega todo. Sí. Y más encima el maestro, el viejito te dice, no, sí, échale aquí, échale aquí nomás y aquí no pasa nada. Sí, póngale cuatro puntos y listo. Ponto y chao, chao, cinco puntos y listo y chao. Sí. Y no, o sea, hay una forma de poder instalarlo, por eso de repente se rompe la cerámica o cualquier otro elemento, se rompe, se parte, no queda bien, los terremotos, las cuestiones, por algo. Es que hay un tema que por algo está la juntura, los terremotos sale por ahí la fuerza, pero la gente no sabe y dice, no, si se me rompió para el terremoto. O sea, amiga, de verdad, no debería romperse. Se rompe, hay por otro tipo de cosas, pero lo ideal es que no, porque hay algunos materiales que son más plásticos que otros, que funcionan mejor, qué sé yo, y bueno. Claro, y después siempre le echan la culpa y dicen, no, que el producto era mal, no sé qué, y muchas veces tiene que ver por cosas humanas, porque cuando la persona no escogió bien el producto o no supo instalarlo bien, ahí están los errores. Y también fuimos a MK, esa es una compañía. Sí, yo fui a MK. Fue muy entretenido, porque estuvimos viendo ahí como muchos productos, te juro que yo me sentí tan pobre, porque nos mostraron ahí como, claro, fue entretenido porque estuvimos viendo como los productos que eran como tope de línea, no sé, unas griferías que valían 600.000 pesos. Y que más encima me dieron así como que de tres meses que tenías que pedir ahí que era uno, uno, porque de italiano, de a medida, a mano. No, maravilloso. Claro, habían productos que eran hechos a mano por unos monjes tibetanos. Exacto. Maravilloso de cualquiera. Claro, había un caballito, un caballero en Venecia que se dedicaba ahí a pintar la cerámica a mano y te la metía en el horno en su casa y eso te llegan a... Entonces, uno pagaba eso. Uno pagaba. Pero habían cosas hermosas, increíbles. Hay de todos los presupuestos. Oye, es que había como, de repente esas cosas que uno veía en Pinterest que decían como, ay, qué lindo esto. A ver si lo venden. Sí, si lo venden. A ver si lo venden, lo que pasa es que, bueno, hay que tener bolsillo para poder pagarlo. Sí, porque uno, uno, hashtag pobreza, no... Exactamente, muy pobreza. No puede, pero igual tenemos seguidores que igual pueden. Sí, obvio. No, así cuando uno quiere hacer el lujo hoy en día... Mira, esa es la gracia, que hoy en día si tú quieres algo, lo puedes encontrar. En Chile llega todo hoy en día. Esa es la ventaja. A diferencia como años anteriores, como que habían así como muy pocas opciones en el mercado, hoy en día tú puedes encontrar. Es que me gusta, porque igual, bueno, aparte de todas las capacitaciones, igual se da cuenta la gente que puede invertir en su casa. Y que la casa no es solamente algo, porque antiguamente era como, no, que la te voy a invertir en tu casa o vaya a decorar tu casa. Es una cuestión que es súper, no para nosotros, no para uno, pero decorar la casa es como vestirse. Sí. Es igual, o sea, si tú te vistes mal, no te sentís tan bien, porque ahí entonces tu casa también, hay un tema también de como de bienestar, pero de bienestar psicológico. Mira, otra vez yo hablaba con una persona de una tienda así y me decía que solo en Chile pasa que las personas se compran casas de un millón de dólares y después le ponen igual el mismo porcelanato de 5 lucas que una casa más barata. O sea, en el fondo es como que no hay realmente como una relación entre la calidad de los productos que están poniendo, no, o sea, entre lo que vale la casa y el producto que le ponen, como que a veces le ponen cuestiones muy económicas. Y como que, y cosas que realmente no valen la pena o no valen la plata que uno está pagando. Claro, o de repente igual. Sobre todo este mercado, el mercado inmobiliario es una burbuja. Es una burbuja, sí, aparte que es enano, entonces igual es como que uno cacha todo y también como que funciona. Yo me acuerdo de un maestro que me decía, oiga, si usted está comprando una casa, que también tiene relación un poco de los valores de las casas, que dicen, usted está comprando una casa, pero los maestros que están construyéndolo ustedes son los mismos maestros que construyen en todas las comunas, viviendas sociales, en todos, y todo igual. Claro, como que no hay un estándar así que todavía es como, no, es que en realidad por lo que vale esta casa, el estándar de construcción es otro, no, finalmente es lo mismo. Bueno, y la última capacitación que tuvimos fue sobre pinturas tricolor, que estuvo súper práctica porque pudieron explicar ahí para qué sirve cada pintura, cómo poder identificar si hay algún problema en la instalación de la pintura. En la aplicación. En la aplicación, porque muchas veces después el maestro dice, no, es que la pintura estaba mala. Sí, o de repente también los rendimientos, porque eso pasa mucho, el tema del rendimiento para que no te pasen gato por diente. También, dicen, no, me gasté mucho más pintura, y es como, oye, pero si está bien, ¿por qué? Y es como, y después uno ve la mola ahí y le pasaron una mano. Porque bueno, el tema de la construcción en Chile es bien así. Es bien así, muy... Entonces, ha sido muy útil para nosotros poder aprender bien cómo funcionan nuestros proveedores con los cuales trabajamos, y poder también un poco entender bien cuáles son sus estándares para también nosotros poder fiscalizarlo y poder traspasarlo a los clientes y decirles, oye, pero ojo con esto. Pero ojo con esto, o te recomiendo esto, porque pasa mucho que hay muchos pseudo decoradores que dicen, no, instala esto, y tú al final, como tú eres el profesional, hay un tema también de profesionalismo en esto, en la elección de materiales. Y yo creo que tiene que ver mucho con que, claro, hay una diferencia entre ser decorador y interiorista, y claro, cuando uno hace interiorismo, tiene que escoger terminaciones, tiene que saber cómo poder poner un material en forma de la parte más dura, ¿ya? Y en ese sentido es súper bueno como estarse actualizando a la tecnología, a cómo van cambiando los productos, a las cosas que están disponibles, y de repente ayuda mucho, por ejemplo, a poder hacer mejor un proceso. Por ejemplo, no sé, había un adhesivo por seronato, que se demoraba un día en secar, para que se adhiera, y había otro que le llaman en formato paté, que en el formato es como un paté gigante. Sí, 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 como un paté gigante. Claro, decía, esto demoran tres horas. Claro, pero claramente son más caros. Es más caro, pero de repente también a veces vale la pena invertir en cosas que a la larga tienen beneficio. Yo creo que muchas veces cuando hacen cosas, este tipo de cosas en la construcción que uno no ve, dice, ah, no importa, pónganle el más barato, porque yo no voy a estar viendo lo que hay detrás. Pero a la larga sí se paga. Hay un tema de precio-calidad también. Claro. Y efectivamente, o sea, de repente igual hay personas que hacen su casa y dicen, no, yo aquí voy a economizar, y después el día de mañana están como, pucha, es que tengo harto frío. No, es que la casa se calienta súper, súper, le cuesta calentarse. Uy, el tema de la aislación. No, el tema de la aislación. Y la gente igual dice, no, es que voy a economizar en esto, pero a la larga igual no te estás economizando porque estás gastando más en este otro lado. Entonces, si suma y resta, quizás vas a gastar mucho más si es que invitéres en algo que fuese mejor. Y de hecho, muchas veces es ahorro para hoy, problemas para mañana. Exacto. Y porque cuando, de repente, cuando uno deja algo inconcluso dentro de los muros, o como que uno dice, no, esta cuestión es de hecho más o menos. No, después, sí. Después, cuando ese problema sale a flote, por ejemplo, problemas de humedad. Cuando uno lo hipermeabiliza bien, tú que eres experto en hipermeabilización. Cuando hay problema de eso, ahí sí que hay drama. Sí, no, y es horrible. Y aparte que es tan fácil poder hacer, por ejemplo, que no entre la humedad desde el suelo porque muchas veces hay casas que no dicen, no, si yo hago radier y qué sé yo, y con eso se me soluciona. Mentira. Porque aparece y dice, ¿por qué tengo lleno de pitufos en los muros? ¿Por qué está lleno de callantitas ahí? Bueno, porque nunca hubo una impermeabilización. Y es tan fácil y es tan económico poner una... Un impermeabilizante. Un impermeabilizante. Ni siquiera un aditivo para los hormigones. Y no solamente eso, sino que también poner esta... Como plástico. Yo lo hice en mi cabaña. Oye, es súper económico. ¿Te funcionó? Y funciona perfecto. Y es súper económico. Te atarraste N problemas y un plástico. Es un plástico negro. Sí, de verdad que de repente sabiendo escoger el producto indicado hace tanta la diferencia y no implica estar de más. De verdad que no implica estar de más. Implica como saber bien. Sí. Bueno, y usted Rodrigo, ¿en qué está? Usted ha estado en cosas mucho más entretenidas. Sí, y el fin de semana... Ni tanto, porque he estado haciendo hartas cosas en la semana. De hecho, es como que estamos planeando como días de trabajo en casa porque aquí en la oficina es del terror. Así porque nos hablamos mucho y hay poca concentración. Pero... Es divertido porque lo dice así y tú eres el más bueno para hablar de todo. Y dice, yo no puedo trabajar aquí porque me hablan. Y es como eres tú, ¿en qué hablas? Ustedes que me... Eso mismo. Nosotros que te damos cuerda. Sí, eso es lo que viste. Y más encima lo rebota. Dice que somos nosotros los que me... Ustedes son, ustedes. Bueno, pero tú ahí estabas veraneando. Sí. El fin de semana me fui a Algarroz junto con mi pololo. Fui... En verdad no con mi pololo solamente, sino que con la familia del pololo. Es raro. Porque como... Te fuiste con toda tu parentela. Con la parentela, sí. Sabes que lo pasé bien. ¿Sí? Sí, o igual tenía como mis aprehensiones porque yo nunca había salido con... ¿Pero los conocías ya? Sí, pues yo pasé el año nuevo con ellos y todo. No, no, no. Igual bien. Es que sabes que son simpáticos. Además que hay hartas personas que son como de nuestra edad. Ya. Entonces como que también entretenidos y conversáis hartos y son bien deslenguados. Entonces como que súper entretenidos. A mí me cae muy bien. Qué bueno. ¿Y cómo estuvo? Y la casa enorme. Te juro. O sea, sí, porque la familia de Pablo arrendó una casa. Ya. Pero era como las tías arrendaron todas las casas. O sea, eran como varios... O sea, éramos 15 personas. Ya. O sea, era harto. Mucho. Entonces arrendaron una casa enorme. O sea, te juro que eran como 500 metros. De hecho, cuando nosotros llegamos fue como allí con todas partes. La habitación... Porque nos entregaron la habitación principal. Ya. ¡Ah, mira! ¡Sí! Con Pablo nos entregaron la habitación principal. Que era gigante. Con el baño. El baño era más grande. A ver, yo le decía a mi mamá que el baño con la habitación principal era toda su casa. ¡No! Ah, era sin falta de hotel en el Caribe, que es un gigante. Sí. Te juro. Tú te sentabas en el baño. ¿Y si a eco? Infivencia. Pablo se sentaba en el baño y decía, no me puedo concentrar. Es muy grande. Mucho de roche. Tanta casa. Uno que tiene con suerte 60 metros cuadrados. Entonces, sí. Y tres dormitorios, 60 metros cuadrados, obvio. Esta cuestión es 60 metros cuadrados. Y el living, o sea, era el dormitorio principal y el baño. Claro. Ahí estamos partiendo. El baño tenía una parte que tenía como un jacuzzi. Obviamente. Hay problemas de agua, así que imposible usarlo. Yo tampoco lo usaría porque eso ya es muy... Oye, ¿y cómo era? Muy de motel. ¿Cómo era la casa? Porque con 500 metros cuadrados uno se esperaría que la decoración debiera ser ahí. Pero increíble. Es que ese es el problema. Ese es el punto que quería llegar. La verdad es que pasa mucho que la gente cuando tiene estas casas apoteósicas gigantes, no las decoran bien, pues. O no le ponen los elementos que son necesarios, ¿cachai? O sea, de repente ponen cuestiones que son súper poco proporcionadas. No sé, un arrimo que es enano, un espejo que es enano. Ponen, no sé, había en el living, que era un living enorme, por lo demás también. Era una mesita así, con suerte de uno por uno 50, la misma mesa que tengo yo en mi casa. ¿De comedor? O sea, del living, de mesa de centro. Entonces queda súper poco, queda súper poco amigable, amigable para todo. Entonces de repente pasa mucho que las casas de veraneo, las personas dicen, ah, no, filo, le pongo cualquier cosa. Lo que me sobra de mi casa de Santiago. Lo que me sobra de la casa de Santiago, ya, compro un par de cositas aquí como para que se vea bonito. Pero al final queda mal. Entonces tú cuando vivís esas casas, se siente también que tú estás viviendo como casi como las cuestiones que sobraron. En todas partes. Todo sobró, por lo tanto tú estás viviendo en sobras. Sí. Y lo más chistoso es que tenía un comedor, un comedor japonés, de esos que son como metidos en el suelo. Entonces tú te tenés que tirar al suelo para poder sentarte en la mesa. ¿En serio? Sí, pero es súper incómodo para personas que son mayores, porque de verdad, o sea, la ventaja es que aquí mi suegra igual es súper activa. Muy joven. Muy joven, sí, muy joven. Las tías también son muy jóvenes. Entonces, no, están las tías y vengo yo. Al borde de... Ya, pero era súper incómodo sentarse y yo decía a una abuelita se sienta ahí. Mira, no, claro, se podía caer. Se podía caer. La cocina era maravillosa, sí, porque era súper grande, pero los muebles súper poco cómodos. Entonces era todo como un poco incómodo. Además que tenía escaleras para todo, o sea, escaleras para subir, para bajar. Había desniveles en todas partes, ¿cachai? O sea, no se lo iba a... Después tenía piscina, lo bueno. Pero bajamos a la piscina, teníamos que subir, después subir al comedor para poder bajar e ir a la cocina. Entonces como que fueran subidas y bajadas y te juro que era la cuestión más incómoda de la vida. Aquí, allá, una persona en silla de ruedas ni cagando sube. Sí, es que yo creo que pasa de repente que los arquitectos como que se van en la hora con los metros cuadrados y como que le ponen ahí mucho, muchas cosas. Es que hubo... Y como espacios desproporcionados. Aparte, es que pasa mucho de espacios desproporcionados, poco también poder entender también cómo va a funcionar. O sea, uno piensa ya, te lo construiste cuando tenías 30 años, pero ya de los 40, 50, empezás a tener problemas de movilidad y 60, 70, ya a los 80 imposible, ¿cachai? Entonces, no están pensados como para hartos años. Entonces, de repente, cuando hay construcciones, puedes tener mucha plata, pero si la construcción no está bien pensada, los espacios no están bien pensados, es imposible, es súper difícil decorarla, que te quede bien porque tenías espacios perdidos. La movilidad es horrenda porque uno se cansa, uno se aburre, se aburre de que, no sé, que vaya el quincho y el quincho que tenés que pasar por toda la casa para poder llegar a la cocina, más encima, subir, bajar, escala, horrible. El arquitecto creo que era una galla de... ¿Una nombre? No, 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 pero era de España, de otro país. Ya. No era de acá de Chile. Y ellos eran turcos, entonces como que trataban de hacer algo como muy así, como muy entre mediterráneo, mediterráneo, medio chile. Entonces como que mezclaron estas cosas y que en verdad no... Era muy ecléctica. Era muy ecléctica la casa. Bueno, para que veas, si tenés muchos metros cuadrados, no garantizo. Tener un espacio como que uno lo disfrute. A veces de repente basta con tener una casa más chica, pero como con tener las cosas precisas. Es que muchas veces las personas piensan así como, ay, yo quiero tener la casa más grande de la vida. Y es como, bueno, tenés la casa más grande de la vida, pero tenés que pensar cómo te vas a mover. Yo pienso siempre en los sims, los sims que le daban lata a caminar. Sí. Y uno también le da lata a caminar. Entonces si te movilizáis mucho, podís tener espacios muy grandes, pero si te movilizáis mucho, al final te termina dando lata. Claro. Moverte. Y pienso, por ejemplo, ya, ustedes no me imagino que nos fueron con una nana, nos fueron con alguien que... No, para limpiarlo, eso fue el primer comentario de Pablo que me dijo. Me dijo hasta porque para limpiarlo es horrible. Es que es el tema. Mira, a mí me pasa, por ejemplo, que cuando estamos en la cabaña, que tiene 42 metros cuadrados, es maravilloso porque yo digo, ya, voy a hacer aseo. Te juro que, no sé, 25 minutos e hice todo. Porque es como súper rápido, como que podéis limpiar fácil, hacer las camas, todo. En cambio, cuando uno tiene una casa más grande o distintos niveles, o como, no sé, como que te demora mucho más. También hay que pensar en eso. De hecho, ellos contrataron una nana porque estuvieron como una semana, como 10 días más o menos, arrendaron la casa. Nosotros fuimos solamente el fin de semana. Ya. Que, bueno, entre varios, igual sale más barato, sale más a cuenta. Claro. Pero contrataron a una señora para poder hacer el aseo y no les hizo todo. Nada. Es que es imposible. Es imposible. Y con suerte yo creo que debería tener dos, un ejército de personas para poder hacer las cuestiones. Si entre todo, imagínate, todas tratábamos de mantener la casa. Y era como, qué horror, qué horrible, qué horrible. Del terror, del terror. Bueno, pero lo pasé bien. Bueno, me imagino que tú estuviste limpiando ahí porque tú que tienes vocación de Charito. Sí, sí, ahí con Pablo. También te aplicaste ahí con el trapero. Sí, sí, apliqué. Porque Rodrigo ve una aspiradora y como que le viene algo ahí, como que lo poseye ahí el espíritu de Charito y se pone a aspirar al tiro. Como que no puede controlarlo, ¿cierto? Sí, me parece. Oye, podríamos contar de dónde viene la historia de Charito porque la gente siempre pregunta ¿y por qué le hizo un Charito? Ya, pero explica, por favor, explica. Lo que pasa es que, bueno, Charito es un personaje de una teleserie venezolana, pero de hace muchos años. Yo ni siquiera sé quién es. Yo no la conozco. Aldo se acuerda de esa cosa. Cuando a mí me dice que yo me acuerdo de cosas raras, ya, Aldo se acuerda de esa cuestión. Y bueno, Rodrigo, como tiene esta vocación ahí por el aseo, cada vez que va y va a mi casa, por ejemplo, se pone ahí a hacer aseo, lava la loza, te trapea, te aspira, te plancha, te hace todo. Me daba una lata ver la loza ahí, ahí como medio acumulada después que uno va, y uno también porque cuando uno va a una casa y me carga no estar haciendo nada, sentarse así de piernas cruzadas y como, hola, ¿y cómo estáis? A mí me encanta eso. No, no, yo tengo que estar haciendo algo. Entonces, claro, yo me ponía a lavar y no me genera ningún problema lavar la loza, yo te puedo estar lavando todo el día si quiero. Ah, ¿se viste? Sí. Y Rodrigo, ¿viste qué parece? Eso le pasa, que como que ve ahí las cosas, como que dice, ya, tengo que lavar, ya, ya, tengo que barrer. Como que le da, ¿de verdad que Rodrigo colapsa con la suciedad? No, y con el desorden, yo colapso. Entonces, a mí me decía, yo le empecé a bromear a Rodrigo y le decía, ya, ya está en modo charito porque empezaba ahí a hacer aseo, entonces de ahí quedó como charito. Sí, por ejemplo, yo tengo un dormitorio que es el de castureo, pero yo cierro la puerta. Porque te juro que me colapsa tanto verlo y es como que no está. Lo que quiero hacer, entonces, ah, ya, porque no está, no existe, no lo veo, ya, si no lo veo, no existe. Si no me acuerdo, no pasó, listo. Pero sí, me pasa, me pasa esas cuestiones, pero bueno, en fin, y ahí sale charito. Rodri, ¿te parece si vamos ahora al tema de la semana? Sí. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre las alfombras. Es un tema que en realidad, creo que es uno de los temas que más nos preguntan y que genera más dudas a la hora de decorar la casa. Y es porque la alfombra realmente te ayuda a definir un espacio. Es que eso es lo que pasa, la gente no entiende mucho cuál es la noción de la alfombra y de repente personas dicen, no, es que no voy a poner alfombra. Muchos clientes dicen, no, es que no voy a poner alfombra, pero es que, amiga, o sea, la alfombra es como lo mismo que tú decoraras los muros. Es necesario los cuadros. Si no le ponés cuadro, se ve pelado. Se ve pelado. Y dígámoslo, si no le ponés cuadro o no ponés algo, se ve pelado. Sí. La alfombra es lo mismo en el suelo. De hecho, hoy día yo saqué mi alfombra para lavarla. Se la mandó a mi hermana, mi hermana que la lavara. Ya. Le dije, tú lavarla porque la casa había más. Ella es tu charito. Ella es mi charito. Le dije, no, es que yo estaba estresado y no tenía dónde lavarla. Ya. No voy a pagar a alguien que me lave una alfombra que es chiquita y también la alfombra no es tan grande. Entonces le dije a mi hermana, ya, como yo le estoy ayudando con unas cosas, ya, tú me ayudás a ir lavándola. Entonces se la fui a dejar ahí, la lavaron ahí con escobillón, ahí, no tal de cuestión. Bueno, hay alfombras que son lavables y que en realidad es práctica en ese sentido, porque... Pero hay otras alfombras que... No, pues, hay alfombras que... Y hay que mandarlas a lavar. Sí. Bueno, pero en este caso mi alfombra es muy sintética, así que ya la mandé a lavar, la lavó ella y... Y Pablo llegó ayer a mi casa y me dijo, no hay alfombra, que se ve raro. Sí. Le dije, viste lo que hace que la alfombra, la alfombra, la alfombra como que te ayuda a enmarcar. Es que esa es la ventaja que tiene, como que define las áreas, entonces ayuda a que no se vean así como... Si no, la verdad que uno ve como que, oh, como que te falta algo. Sí. O es más, a veces yo también lo he visto como cuando está con y sin alfombra y se ve más chico cuando está sin alfombra. De verdad que es súper importante. Por eso que en esta ocasión vamos a hablar sobre cada uno de los puntos de la alfombra. Y primero vamos a partir hablando sobre los tamaños. Sí, los tamaños, el tamaño aquí sí importa. Sí. Es muy cierto. Ya, porque yo creo que el principal error que se comete con la alfombra es escoger alfombras demasiado pequeñas. Pequeñas o limpia-pies. Claro. De hecho, tú mostraste un buen ejemplo que era como un limpia-pies debajo de la mesa de centro. Y era como... Yo mi primera amiga no lo hice así, lo hice con mis bajadas de cama. Entonces puse como la bajada de cama justo debajo de la mesa de centro. Y hay personas que dicen, oh, se ve estupendo. No, se ve mal, se ve chico, se ve corto, se ve... No funciona. No, se ve mal, claro. Bueno. Entonces mire, para el living, por ejemplo, la idea es que todos los asientos, por lo menos las patas frontales de cada asiento, queden sobre la alfombra. De esa manera ayudan a que quede como bien definido. Incluso podrían dejar las cuatro patas o todas las patas que tenga un mueble que queden sobre la alfombra, ¿ya? Eso sí, tienen que tener en consideración que hay que dejar al menos unos 10 y 15 centímetros de espacio que se vea el piso. Sí. Como que no puede llegar a tocar directamente el muro. Porque si no, parece que fuera como una alfombra de muro a muro y, claro, es otra cosa. Es otra cosa, sí. Ya, la idea es como que quede igual una área de separación. Pero en espacios pequeños, por ejemplo... Mira, en espacios muy pequeños, la típica alfombra que funciona bien... La de 1,60 por 2,30. Yo, de hecho, en mi departamento tengo de 1,60 por 2,30. Mi living mide aproximadamente 2,30, 2,40 de ancho por 5 metros, pero es un living comedor. Entonces mi living es más chiquitito. Ahora, ¿cómo uno se va viendo o va definiendo? Primero, define los asientos que uno tiene. Los asientos, por ejemplo, mi sillón es de 1,80. Entonces yo dije, ya, tengo que tener uno de 2 metros y algo. Eso me serviría, porque queda un poquito apasadito. Y en el otro lado, en la otra sección, yo no tengo por todas, tengo una banqueta con respaldo, pero una banqueta que mide 1 metro. Y me queda un pedacito chiquitito para poder llegar al... ¿cómo se llama? Al bufet. Entonces, el bufet... En el bufet yo no toco la alfombra. La alfombra no se mete debajo del bufet y tengo todos los espacios para poder meterla dentro del sillón grande, que está al frente. Entonces, la alfombra no llega hasta el otro punto, porque tenemos 1,60 solamente, y de largo tengo 2,30. Entonces, todas las dos patas de cada asiento me quedan arriba. Sí. Ahora, de hecho, uno podría poner una alfombra más grande en tu caso. Yo la tuve. El pero. ¿Cuál es el pero? El forno es que, como Rodrigo tiene un living comedor y que son más o menos reducidos, la alfombra termina quedándole metida en el comedor. Entonces, le topa con las sillas del comedor. Exacto. Entonces, por eso que Rodrigo cogió esta medida más pequeña, porque tú tenías antes una de 2x3. Sí, yo tuve una de 2x3, pero tenía un living más grande. Entonces, el living tenía un comedor también más grande. Entonces, no molestaba, pero en este espacio, que es más chiquitito, esta era la mejor opción. Sí, porque si no quedaba topando y quedaba mal. Y bueno, y también es súper importante el tema de que lo que hace la alfombra, en este caso que estamos hablando de las patas, es porque las patas de todos los asientos, hay muchos muebles en el living. Por lo general, nosotros usamos harto en el living y no tanto en el comedor, porque el living tiene muchos muebles dando vueltas, como nadando. Si no estuviese la alfombra, quedan como que realmente están nadando en el espacio. Entonces, con la alfombra lo que hace es contener estos muebles en una sola área. Entonces, se define de mejor manera, en este caso, el living. Claro. Ahora, lo importante es que las patas de los asientos quedan sobre la alfombra. No es necesario, por ejemplo, si tienen un bufet u otro mueble, eso puede quedar fuera de la alfombra. O mesas laterales. Eso podría ir o no, pero en el fondo lo indispensable es que los asientos estén sí o sí sobre la alfombra. Sí. ¿Ya? Y Rodrigo, ahora cuéntanos, ¿cuál es la medida indicada para un comedor? Un comedor debería ser de 2x3. A ver, a ver. No, de 2x3x3x4. A ver. Dependiendo. Es que dependamos... Mira, ya, ya, ya. De nuevo, ya, de nuevo. A ver, Rodrigo. Es que depende mucho... No, pero es que mira, creo que nos confundimos. En el comedor, la idea es que cuando uno se para de la mesa... Ah, ya, ya, eso iba a comentar, ya. Depende mucho del tamaño del mueble, de la mesa, qué sé yo. Se supone que los comedores, o sea, no se supone, las alfombras deberían, uno, arrastrando la silla, la alfombra siempre debería estar bajo la silla. Sí. Nunca tiene que caerse... De la alfombra. De la alfombra. Por eso también yo vi estas medidas tan grandes. No porque sea así como... Ah, ya, lo loco. No, porque las alfombras siempre tienen que quedar... Las patas de todos los asientos, incluso cuando uno se tira para atrás, tiene que quedar dentro. Sí. Yo creo que... Y hay un tema práctico, porque estas cuestiones también tienen relación con la practicidad. Sí. Porque cuando uno después se arrastra hacia adelante, porque uno, digámoslo, se arrastra hacia adelante, si uno se... Si la alfombra queda muy corta y las patas se salen de la alfombra, cuando uno se arrastra hacia adelante, la alfombra se dobla. Sí. Entonces, hay que evitar eso. Por eso yo no soy tan fanático de tener alfombra en los comedores. Nosotros, la verdad, no la usamos tanto porque de partida cuando son espacios... Necesitamos alfombras grandes. Cuando son espacios que tienen living y comedor, yo encuentro personalmente que se ve como raro tener alfombra en ambos lados. Sí, porque además que es muy difícil encontrar una alfombra así como que sea súper grande. A no ser de que tengáis esta alfombra de muro a muro, que son horrendas, que son de los 80, que no. Sí, ahora uno igual puede mandar a hacer una alfombra... Uno podría mandar a hacer una alfombra a la medida. Pero encuentro que se ve raro, por ejemplo, un espacio pequeño. Ponte tú como, por ejemplo... En mi casa, sería horrible. Yo me diría súper extraño tener ahí como... Porque primero las alfombras te empiezan a chocar. Empiezan a quedar como... Junta una con la otra. ¿Cierto? De hecho, te pasaría a ti que tú sacarías la silla de... Para sentarte, la sacarías de... Del comedor. La alfombra del comedor es que se te metieras en la alfombra del living. Exacto. ¿Sí? Entonces, por eso no lo ocupamos muchas veces en ese caso. Ahora, yo creo que funciona bien cuando uno tiene living y comedor separado. ¿Ya? Y en casas grandes especialmente. Yo creo que en casas grandes funciona mejor porque yo también tuve una casa... Tuve una casa... Que tenía living y comedor separado. Pero en el comedor sentía que estaba tan encajonado que quedaba tan bien solamente el comedor que poner una alfombra me iba a dar como demasiada información. Y entonces se iba a ver como muy apretado. Porque también demos la sensación de que la alfombra también es como una especie de mueble. Entonces, si tú lo pones en un espacio que se ve muy apretado, te va a quedar muy apretado y finalmente va a causar lo que tú decías. Y de eso que se siente como que es un living, es una alfombra de muro a muro. Y no es la idea. No es la idea que se vea así como completo tapizado en alfombra. Por eso daba esas medidas. Por ejemplo, de un comedor chiquitito más chico que no de 6 personas, que podría de 2x3. Sí, pero de verdad chiquitito. Pero de verdad chico. Porque un comedor de 6 personas, de 6 personas normal, debería ser de 2.30x3.40. Incluso más. Incluso más. Entonces, claro, una de 2.30x3.40 tenés que tener un espacio grande para que se te luzca. Si no, no se te va a lucir. Claro, o sea, de partir de tu comedor tiene que ser más grande que eso. Sí. O sea, y debieras tener por lo menos 40 centímetros más por lado. O sea, tenés que tener un comedor como de 3x4. Más. Para que te luzca realmente con una alfombra de esa medida. Más. Claro, yo creo que muchas veces, en la mayoría de los casos, no se dan esas proporciones. No. Por eso nosotros no las recomendamos tanto. Yo he visto un montón. A mí me encanta, por ejemplo, Estudio Mangui, la ocupa en muchos comedores, pero son casas, no sé. Pero que son casas de otros, pues son los gringos, pero los gringos todos grandes. Es que claro, las casas, las casas de ellos son como la casa que tú fuiste este fin de semana. Sí. De 500 metros cuadrados. Eso es tánter. Sí, eso es tántero. Entonces, claro, para la casa de una casa de Chile. Dejo una casa de promedio, 10, 60 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, es como que no. 17 metros cuadrados. No, eso sí que no es digno. Claro. No es dignita. Bueno, y ahora vamos, entonces, yo creo que quedó claro el tema del alfombro de comedor. Sí, yo también creo que quedó claro. Ahora mira, hay una referencia que también es muy buena, que en el fondo dice que la alfombra tiene que ser 90 centímetros más ancha que la mesa por cada lado. Ya de esa manera te calza la medida de que tú puedas echar la silla para atrás y no se te caiga. Es que los 90 centímetros es por eso mismo, porque uno se supone que las sillas miden como 60, 65 centímetros de diámetro, que es como el poto general, el poto promedio. Entonces, tú te tiras para atrás y tú no te tiras 60 centímetros más, te tiras menos, como 20, como 30. Sí. Entonces, llega hasta los 90, pero eso es como lo justo, así como, hasta ahí nomás llega. Sí. Entonces, si tú te quieres levantar, puedes hacerlo y no te genera problemas, pero los 90 así como justo desde la mesa hacia adelante. Claro. Sí. Bueno, ahora vamos a ver el tema de la alfombra de dormitorios. Dormitorios. Que ahí también hay un tema. Hay varias opciones, ¿ya? Por ejemplo, la bajada de cama. La bajada de cama, que es la opción más económica. Hay esas típicas que a mí no me gustan mucho este tamaño, que es como 50 por 70. Hay de 50 por 70, de 60 por 80, de 90 por 90. Hay unos 60 por 110. A mí, la bajada de cama, esa es la que a mí me gusta, la 60 por 110, porque es como la más grandecita dentro de la bajada de cama, ¿cierto? Y queda como más, por ejemplo, yo en mi casa, por ejemplo, tengo una cama de dos plazas y tengo bajada de 60 por 110 y queda bien. Queda como, y mi dormitorio es pequeño, entonces como que cabe justo. Yo también tengo, tengo una de 60 por 110 o 120. No, tengo más, de 80 por 120. Yo creo que la bajada de cama es buena opción, sobre todo en espacios pequeños, porque de repente cuando uno tiene una alfombra muy grande, como que no se luce tanto en un espacio tan pequeño, es más barato. Bueno, yo tengo una cama aquí, mi departamento, mi dormitorio, no es tan chico. Sin embargo, si yo pusiera una alfombra debajo de mi cama, se vería rara, se ve extraña. ¿Por qué? Porque para adelante no queda tanto espacio. Queda espacio, porque tengo un ventanal, pero tampoco es tan poco, cabría como un mueble, pero... Además que en tu caso, por ejemplo, tú tienes como unas formas extrañas de la arquitectura del departamento, entonces como que no te queda recto, no es como un rectángulo tu dormitorio. Entonces no se luce, no se luce tampoco una alfombra, y quizá también depende mucho de la entrada. Por ejemplo, mi cama nos da directamente hacia la puerta, que es lo que nosotros siempre decimos, pero yo no la puedo poner de ese lado porque se la da hoy un ventanal, entonces queda una terraza, entonces es imposible ponerla de ese lado. Entonces yo, el mío da directamente hacia el ventanal, entonces cuando tú entras y entras como de lado hacia el... Hacia el... Hacia el... Hacia el... Claro, hacia la cama, entonces se perdería poner una alfombra ahí. Sí, claro, y ese es un buen ejemplo de donde no conviene poner una alfombra. Sí. Pero por ejemplo, mira, para una cama de dos plazas, si uno quiere poner una alfombra debajo de la cama, con una cama de dos plazas, una alfombra de 2x3 te queda perfecto. 2x2,90. Sí. Digámoslo porque son las medias aquí... Que son las medias chilenas. Sí, también hay... O sea, en Chile hay de 2x2,90 y de 2x3, como que son medias, pero 2x2,90 es la más común. Es la más común, sí. Yo, por ejemplo, en la cabaña tengo una alfombra de 2x2,90 y queda perfecto. Sí. Súper bien como en la medida, ahora claro, ahí uno entra directamente como de frente y ve la cama. Exacto. Entonces se luce la alfombra. Y la alfombra no tiene que quedar hasta el fondo, no tiene que llegar hasta la cabecera, porque hay personas que piensan que no, es que tiene que llegar hasta la cabecera. No, tiene que partir como dos tercios aproximadamente. Dos tercios, claro. La idea es que quede como bajada de cama. Queda como bajada de cama y queda como... Adelante también queda un poco más que alfombra y se ve como alfombra por todas partes. Sí. Igual tiene que seguir la regla de que en el fondo queden por lo menos 10, 15 centímetros de piso visible, si no parece que fuera alfombra de muro a muro. Exacto. Eso no puede quedar tan pegada. Una alfombra, por ejemplo, para una cama king, debería ser de 2,30 por 3,40, que es el tamaño más grande que tenemos acá en Chile. Hay otras que son mandadas a fabricar, que son las especiales, que efectivamente ahí tú puedes poner las medidas que tú quieras. Así puedes hacer medidas estándar, puedes hacer medidas mucho más grandes, pero ahí uno también tiene que tener camas más grandes. Por ejemplo, para una super king, debería ser de 3 por 4. Sí. Ahora, esa alfombra en Chile venden. Pero tiene que romper el sanchito. Carísima joven, carísima, carísima. Pero una super buena opción, de repente, es poder poner dos alfombras de 2 por 3. Sí, ahí puedes lograrlo. De hecho, también, por ejemplo, para la cama king, uno puede juntar dos alfombras de 1,60 por 2,30 y te queda súper bien. Sí. Bueno, y eso también no lo convencionamos en el living, pero también aplica, por ejemplo, para el living. Uno puede juntar dos alfombras que sean como del mismo diseño, y idealmente como alfombras que no las tipo que lim, que se doblan, que se enrollan, ya. Sino que tiene que ser una alfombra más estructurada, para que no se corra tan fácilmente. Después vamos a hablar de los materiales. Claro. Pero sí, se puede hacer y nosotros lo hemos hecho harto. Sí. Harto. A mí me gusta mucho. Bueno, entonces... Aparte que sale más económico. Obvio. Porque, por ejemplo, de 1,60 por 2,30. Dos de 1,60 por 2,30 te hacen una de 2,30 por 3,40. Sí. Te hacen una grande. Claro. Entonces, y te sale mucho más económico que comprar una cédula de 2,30 por 3,40. Porque las de 2,30 por 3,40 son caras. Sí. A mí, mira, alguien me preguntó el otro día que cómo lo hacía con el tema de las pelusas. Porque decía, debajo de la cama se juntan muchas pelusas. Y con la alfombra, ¿cómo la puedo limpiar? Y yo decía, en realidad ahí el problema no es la alfombra, es la cama. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo tengo una cama que tiene patas altas. Entonces, tú puedes meter el aspirador. Esa es la europea. De hecho, mi hijo se mete completo debajo de la cama. A veces se esconde. Y, claro, eso es mucho más práctico para poder hacer aseo. Pero si tú tienes una cama que tiene ruedita, unas patas muy bajas. Las camas que tienen ruedas son las... Americanas, ¿no? No, son las box spring. Claro. Que esas tienen camas porque tienen una base más gruesa. Porque también tienen estructura. La base no es solamente estructura de madera o qué sé yo, sino que tiene el resorte. Entonces, de hecho, estando de salida. Sí. El otro día estuve estando, no se escucha tanto. Yo tengo una box spring, pero era porque yo soy gordito y... Y quería algo bien firme. Quería algo bien firme. Porque si después hago ejercicio, ahí la cuestión es que no se caiga. Quieres poder hacer el salto del águila ahí. Sí. Y Pablo tiene una europea que es la patas. Realmente son muchas más altas. Sí. Y la base es más gotita. Entonces, igual pasan... Puedes pasar con la aspiradora y todo eso. Ahora, ojo, que hay que mantenerlo limpio. Porque uno igual de repente dice, no, es que no pasa nada. O se junta mucho polvo. Pero es que también el polvo tiene relación con la limpieza. Bueno, sí, polvo se junta en todos lados. Exacto. Aunque no tengas alfombra, se te va a juntar polvo igual. Sí. Ahora, por ejemplo, yo en mi casa también de Santiago tengo una alfombra... O sea, una cama más baja que tiene como muy poco espacio. Entonces, cabe la aspiradora, pero justo. Entonces, claro, me pasaría que es un mal caso para poner alfombra grande. Porque, claro, no me cabría. Entonces, yo creo que en general como que si ustedes quieren poner una alfombra grande, es mejor que sea como que puedan limpiar bien. Sí, que tenga espacio para poder salir. Si no, bajar de cama. Si no, mejor bajar de cama. Sí. En la cocina. En la cocina. Ese es tu tema, porque la otra vez hablamos sobre las alfombras de cocina, que hay unas que son como de PVC. Sí. O sea, no de PVC, porque... Bueno, digámoslo. Hay algunas que son de... No, son como estas, como mea... Mira, no me hable de materiales porque eso se nos viene más adelante. Pero bueno, el tema es que muchas personas dicen como... Ay, qué asco tener alfombra en la cocina, como que se ensucian. Y yo he comprobado que es todo lo contrario. Tener alfombra en la cocina te evita que el piso se ensucie tanto. A mí me pasaba antes, cuando no usaba alfombra, que terminaba siempre teniendo como... Como que salpican un poco de agua y termina haciendo ese barro debajo. Asqueroso. En cambio, la alfombra recibe esa gotita y no le pasa nada. Y se hace barro en la alfombra. No, no se hace barro en la alfombra. No, no se hace barro en la alfombra. De hecho, por ejemplo, yo tengo... Te caen miguita. Pero las aspiras... Ahora, el tema, claro, es como escoger una alfombra que tenga... Que pueda disimular bien eso, ¿ya? No puedes tener una alfombra blanca en la cocina. Porque lo mismo que tampoco en el baño. Como que son colores, de verdad, demasiado sucios. Yo creo que aquí tiene relación un poquitito más allá de la alfombra. Porque uno puede usar una alfombra de pasillo y te quedaría súper bien. Pero yo creo que tiene más relación con la materialidad de la cocina. La materialidad es súper importante. La materialidad y la textura y bla, bla, bla. Más allá de la medida. Ahora, la medida puede ser una alfombra de pasillo que te queda súper bien. Hay medidas estándar que tú podés usar en la cocina y te funciona. Claro. Eso sería con la cocina. Y bueno, ¿y en el baño? ¿Qué tipo de alfombra vamos a poner en el baño? ¿O qué tamaño tiene que ser en el baño? Aquí depende del tamaño también. Sí, en general yo creo que... Bueno, depende del baño, como dice Rodrigo. Yo he visto, por ejemplo, que en baños muy grandes ocupan como una alfombra persa hermosa. Pero esa no es la realidad. No. No. Acá los baños son chiquititos. Entonces como que te queda una alfombra así como de... Baja de ducha. Como de 40 por 60. Una cosa así chiquitita. Una cosa chiquitita. Así como baja de ducha y sería. Sí. Ahora, también aquí yo siento que es súper opcional. O sea, porque igual te viste, pero siento que... También depende mucho de cómo uno utiliza el baño. Pero hay de repente personas que son más sucias. Entonces como que el baño, como que la bajada de ducha se ve súper sucia. Claro. Entonces esta cuestión, hay que preocuparse. Entonces ojalá que... Después vamos a hablar de materialidades, pero ojalá que de verdad sea súper fácil para poder limpiar. Sí. Ahora, por ejemplo, hay algunas de baño que son súper fáciles de lavar. Que son como que no tienen estructura que tú la puedes meter a la lavadora y la puedes cambiar como todos los días si quisieras. El tema, yo creo que tú has visto baños cerdos. Un cerdo. Sí. Por eso es que tú estás pensando en eso. A mí me gustan mucho los hoteles. Porque los hoteles tú ponés como las toallas, alito, las tirás y después ya se lava. Alguien la lava. Alguien la lava. No sé, alguien la lava. Sí. Pero en cuando hay que hacerlo uno... Ahora, a mí me gusta mucho. En cuanto a que igual le da mucha... Como que lo hace súper acogedor. Y es rico, por ejemplo, salir de la ducha y que no esté helado. Porque, digamos, no sé quién tendrá piso calefaccionado en el baño. Ah, hay personas que lo tienen. Hay personas, pero en Chile es poco común. De hecho, la losa radiante no la ponen normalmente en los baños porque se produce un problema eléctrico. Sí. Normalmente la ponen como la otra por la humedad, ¿cierto? Hay mucha humedad. Sí. Porque una losa radiante de baño o de cocina son más caras que las de los pisos como la normal. Porque tienen que hacer todo un tratamiento. Claro. Como es más complicado, la mayoría de los casos no lo ponen. Claro. Entonces, mejor poner eso. Igual, claro. Lo ideal es que la alfombra que vaya en el baño se pueda lavar. Sí. Eso es como lo principal. Y eso es como que le decimos, pero bueno, las medidas exactas, las medidas son las que decía alto, que es de 40 por 60. Es lo que les quepa en el baño. Es como lo que quepa en el baño. En verdad, es con lo que quepa en el baño. Ahora, si tienen un baño grande, porque hay baños grandes, grandes, y hay uno igual puede poner un alfombra más grande, como esta como alfombra de pasillo, por ejemplo. Hay unas alfombras también que podrían caber, no sé, dependiendo de ser un baño gigante como el que tuve, una de 1,20 por bla, 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 70, igual podría quedar bien. Claro. No, es que hay baños grandes, grandes, y una, estamos hablando un poco desde nuestra realidad, pero hay baños gigantes. Nuestra realidad es hashtag pobreza. Yo vivo en departamento arrendado. Oye, Rodríguez, ¿y en la terraza? En la terraza. Sabes que este es un tema súper importante, porque las personas dicen, ¿por qué vamos a poner alfombra en la terraza? Bueno, porque la terraza es exactamente lo mismo que el living. Claro. Muchos muebles dando vueltas, entonces. Entonces, necesitamos poder, de algún modo, establecer áreas y sectores. Creo que cuando uno tiene un comedor no es tanto, es más cuando uno tiene un living, un living de terraza. O que tenga como una zona de lectura, o bla, 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 así que tiene un departamento un poquito más largo, también. Ahora, sí hay alfombras más pequeñas y hay alfombras de exterior. Después vamos a hablar de las materialidades, pero hay alfombras de exterior que se pueden lavar y que efectivamente te dan esa sensación de que estamos enmarcando un espacio. Y por lo demás también se ve mucho más acogedor. Claro, de todas maneras. Yo ya hablé de terrazas y hablé de sobre las alfombras. Sí, sí. Pero la alfombra, de todas maneras, funciona bien la terraza y cumple la misma regla que en el living. Sí. En el fondo que te queden todas las patas arriba de la alfombra y que queden en algún espacio de separación para que la alfombra no quede como de muro a muro. Claro, y aquí hay tamaños chiquititos. Igual, de todas maneras, hay tamaños pequeños. Hay de 1,50, de 1,20, de 1,70. Y hay alfombras también que son especiales para terrazas y pueden poner materiales. Pero en el fondo se pueden poner y queda súper bien. Nosotros las utilizamos siempre. Oye, Donaldo, hablemos de los diseños. Y este es súper importante porque la gente, nosotros siempre hablamos de patrones. ¿Qué son los patrones? Los patrones son como el dibujo que tiene la alfombra, ¿cierto? Y los patrones tienen distintas escalas. Y aquí es muy importante poder tener en cuenta eso porque a veces, como en el fondo de la alfombra, normalmente tienen como un dibujo que se repite, ¿ya? Y que se repite mayor o menor escala, mayor o menor tamaño. Y eso es lo que le va dando como la diversidad a la alfombra y lo que finalmente arma el diseño en general. Sí. Ahora, hay patrones que funcionan para cierto espacio y otros patrones que no. Por ejemplo, los que tienen patrones más grandes y quizá tienen mucho más color, de repente cuando hay niños no funciona tanto. No. Porque el color que es más duro, de repente hay personas que les encanta el blanco. Les encanta, les fascina y dicen, ay, no, es que yo quiero todo blanco. Y tienen niños. Y los niños andan con chocolate, andan con dulce, andan con bebida, andan con líquidos. Andan con zapatos. Andan con zapatos. Para tener alfombra blanca no hay que andar con zapatos. Bueno, cuando tenías alfombra blanca tenías que ser soltero y no tener absolutamente nadie. Y no invitar a nadie. Y cada vez que entre alguien, sácate los zapatos. Sí. No, se puede tener, pero en el fondo no hay que usar zapatos. Sí, básicamente no podías usar zapatos con alfombra blanca. No, alfombra blanca no podís tener nada. Es para un espacio donde uno no entre. Oye, la casa de Kim Kardashian es así, porque todo es muy blanco. Está muy blanco, muy zen. Sí, así me imagino. Bueno, ellos no usan zapatos. ¿Viste? Porque básicamente no podías. Es que eso es lo que pasa con las cosas blancas. Básicamente no podías hacer nada porque todo se ensucia, se ensucia muy rápido. Es como tú cuando te ponés polera blanca, siempre tenés que andar usando babero. Yo ya aprendí. Ya no usas corroma blanco. No, hace años que ya lo dejé. Yo cuando estaba en la U siempre andaba todo con chilo. Usaba blanco entonces. Imagínate pantalones blancos. Hay mujeres que usan pantalones blancos como así. ¿Te jura? Es como que, amiga, de verdad. Es como, aparte que es muy de los 90, digamos. No, igual yo he visto cómo que han vuelto. Bueno, todo vuelve. Es que todo vuelve. Sí. Pero bueno, no nos metamos en la moda. Sigamos dando la alfombra. Espérate, pero terminemos de los patrones, porque los patrones que tienen los más tupiditos, estos que son como más, que tienen más información, que tienen harto color, harta cosa, como los tipos persa, orientales, eso funciona súper bien para los niños. Los patrones son ideales para manchas. Es que te ayudan mucho a disimular las manchas. En general, por ejemplo, para la cocina o si tienen un niño en la casa, es ideal escoger algo que tenga así como harto color. Porque en el fondo si le cae algo, nadie más lo vio. Aquí no ha pasado nadie, nadie más lo vio, maravilloso. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo ahora una alfombra en el living que es súper colorida, muy bohemia y maravillosa. De repente yo, a veces caminando descalzo, es como, uy, hay algo aquí. No se nota. No, no se nota nada. Como que las cosas desaparecen ahí. Pero tú le pasas la aspiradora y listo, queda limpia. No es más fácil, no es más difícil de limpiar. Pero también te ayuda a que si algo se ensució, si de repente te botaron una Play-Doh, o si de repente... Ahora no sé si se cae un Lego, de repente puede ser un problema. Un Lego eso chiquitito. Sí, como que tenés que nadar encima de la alfombra. Sí, tenés que pasar ahí. Con los pies yo creo que hay que encontrarlos. O con las manos, te tirás al suelo y nadás ahí. Pero la alfombra aspira todo. O sea, la aspiradora se lleva todo. Se lleva todo. Uno puede sacarlo. Sí. Pero los patrones en general es una muy buena clave. Ahora, por ejemplo, con respecto a los patrones, lo que tú decías tú, como de la escala muy grande, cuando tienen como formas, por ejemplo, más rectangulares o líneas rectas, tienden a notarse más la suciedad. Sí. Lo mejor es cuando tienen estas formas más orgánicas, más difusas, ayuda a que se difumine también la suciedad, la gotita de vino y toda la cosa. Bueno, y eso. Y yo quería... Lo último que quiero hablar de patrones es que las personas dicen no, es que la alfombra oriental, me acuerdo de mi abuelita, pero esta abuelita no tenía una decoración bonita. Ese es el tema. Ese es el tema. Porque, claro, bueno, uno pone esa alfombra en una casa donde todo es viejo, termina viendo ese viejo. Todo se ve como igual, así como que mucha textura, mucha forma, mucha información. Mucho mueble normando. Mucho mueble normando. Tiene mucha información acá. Claro, una alfombra que tiene también mucha información se ve como saturado. Pero, en este caso, nosotros, por lo general, siempre usamos colores. O la gente, los que nos escuchan hartos, tienen como muebles un poquito más rectos, líneas mucho más simples. Entonces, poner una alfombra que tenga mucha información te va a enriquecer el espacio más que vas a sentirlo como que está como medio casa de abuelita. A no ser de que tengas el abuelita style. Claro, gran milenial, como hablamos en el capítulo de Tendencia. Se viene, full tendencia. Bueno, y el largo del pelo también es súper clave. Sí. Ya, porque en algún momento, que tú ya lo has dicho, que estuvo muy de moda el chagui. Ay, el chagui, te juro, era tan horrible, es horrendo. Aparte que era como un bloque de colores, casi como un vómito de color, con unas cuestiones para arriba así grandes. Y la gente le encantaba. Decían, no, es que son tan suaves. Tú te pones descalzo ahí y sientes como que te metes ahí. Sí. Claro, eso, las miguitas que son imposibles de sacar. Sí, ahí sí que no las sacáis nunca. Ahí realmente los legos se pierden. Sí. Se pierden, se pierden. Ahí como que nunca aparecieron. Es horrendo, es horrendo, porque las miguitas y el polvo, es un tema ya como de pelo muy, 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 muy largo, que de verdad se pierden. Además, el problema que tienen esas alfombras que tienen el pelo muy largo es que cuando uno las pisa, se van aplastando. Sí. Después ya no se ven como los pelos paraditos, como se ven en las fotos. Se ven como... Aplastados. Aplastados. Se ven feas. Sí, hay un... Hoy en día no se ocupan tanto de las alfombras de pelo largo. Hay un pelo corto. Sí, hay un pelo corto y un pelo medio. El pelo medio, que es como el nuevo Chaggy, la gente tampoco lo utiliza mucho porque efectivamente los que decidieron no tener alfombra o están pensando tener otro tipo de alfombra que no sea la Chaggy, están migrando el pelo corto. Sí. Pero el pelo medio es como que igual podría ser solo que les gustaba la Chaggy, pero que no, entonces como que ya, pelo corto. El pelo medio. Claro. Sí, pero ellos al final se van a dar cuenta de que no. Sí, ahora y las de pelo corto también, por ejemplo, están estas que son trenzadas, que el fondo no es como una... No tenéis como las fibras hacia arriba, sino que el fondo va como... Trenzado. Trenzado. Eso, trenzado. El problema es que el trenzado es muy bonito, pero no es buena idea si ustedes tienen mascotas, porque las garritas tienden a romper eso y finalmente después van a ver como algunas partes como con pelones de la alfombra. Sí, entonces siempre el trenzado no es a prueba de mascotas. De mascotas, sí. Oye, ¿y los colores? Los colores aquí yo creo que tienen relación un poquito con la decoración. Insisto, el blanco es para personas que de verdad no quieren tener nada en sus casas y que todo inmaculado, todo... Y no quieren que nadie entre. Nadie entre. Hay personas que son minimalistas, realmente minimalistas, no pobres. Realmente minimalistas y que efectivamente podrían utilizar un blanco, pero el blanco es sucio. El blanco se ensucia súper rápido, entonces hay que mantenerlo siempre muy limpio, siempre que pasan la aspiradora o llevarlos a limpiar, pero ese color yo creo que es uno de los más difíciles. Y después ya están los otros, que son como mezclas de colores. Sí. Ahora, a mí en general me gustan más las alfombras que tienen mezcla de colores que las alfombras de un color plano. Cuento que ya como que está muy... No, ahí sabéis que yo de color plano lo encuentro muy amigano. Así hay algunas que son como de este verde jaqueca o verde manzana, que son horribles o anaranjados, o de repente ponen unos negros o rojas. O rojas. Ya, no hablemos de cosas terribles. No estoy hablando de esos colores horribles que están prohibidos para nosotros. ¿Y tú andas de ese color prohibido? Nosotros tenemos un tepa con el rojo, sí sé. Pero es que de verdad, una alfombra roja es too much. Una alfombra chaggy roja. Y ahí la pondría como... ¡Ew! Mi cara fe de... Yo la veo y como que me da cosas. Sí, yo la veo y digo, ¡sácalo de mi vista! ¡Sácalo de mi vista! Sí, o bueno, o café. Tanta alfombra. Es que, en verdad... No sé, es que... ¿Sabés qué es cierto? Que el café o castaño, para las personas que están fuera de Chile, no funcionan tan bien. Es que, claro, nosotros hemos hablado muchas veces de que el tema de que... La gente combina todo café. Sí. Y hasta la alfombra es café. Todo café y todo café. Y más encima ese café es como moro, que es como bien oscuro, con mucho chocolate. Sí. Y no. No. No, ni siquiera... Y antes tampoco. Sé que la gente decía, no, es que esto era moda, full moda. Y la verdad tampoco, no se ve bien. No sé quién nos pone esas cuestiones. O sea, el otro que tampoco me gusta como esas alfombras es que son como... Yo creo que los arquitectos. Franjas de colores. Ay, también horrendos. Sí. Horrendos. Horrendos. Así como rojo, color crema y después café. Y se repiten así, en franja. Étnico. 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 Recuerda que todo lo que compra con sus cosas como muy oscuras y pone estas cosas... No, es que mi estilo es étnico. Porque empiezan a comprar el cuadro de las monas africanas. Todo muy étnico. No. No, étnico. No, no, amiga, no. No, en general como que nosotros tendremos a preferir las alfombras que tienen más mezcla de colores. Sí. Ya, pueden ser incluso como colores dentro de la misma cama. Por ejemplo, hemos ocupado unas alfombras que son grises y que tienen distintos tonos de grises, 50 sombras de gris, pero que no es el mismo color plano. Ya, porque tienen a verse mucho más foamy. Sí. Y de verdad plana. Lo que nosotros tratamos, por lo general, y a nuestros clientes y todo, es tratar de que el color permita que no se noten las manchas. En verdad nosotros siempre somos full así como no. Esta cuestión tiene que ser a prueba de manchas. Tiene que ser a prueba de todo. Tiene que ser a prueba de todo. La casa uno tiene que poder vivirla. Tiene que ser una casa así como para que uno la mire. Un escenario. Claro, no puede ser un escenario. Tiene que ser una casa así como que te den ganas de entrar, sentar ahí, estar en el lugar. Y para eso, en el fondo de elección de los materiales, la clave. Sí. Y por eso mismo ahora vamos a hablar sobre los materiales. Los materiales. El primer material que a mí me encanta es la lana. Sí. Es el más delicado. Ahora, el más delicado es muy sucia. Hay algunos que son como trenzados también, que tienen como una trenza que se ve muy bonito, pero con el tiempo, a los dos meses, ya se nota como aplastar la trenza. Sí. Entonces como que no se ve tan bonito tampoco. Ahora, hay otros que tienen como de lana, pero que sí tienen como los pelitos como largos, que no son trenzados, sino que tienen estos como pelitos, que creo que eso funciona mejor. Mira, igual la lana es rica porque... Y las alfombras que están hechas a mano, entonces por lo general son de lana. Sí. Claro, todo lo más natural. Lo claro es que la lana es un material súper natural. Es como, es calentito, es rico, pero es súper delicado de mantener. Ya, generalmente las alfombras de lana tienden a liberar mucha más pelusa. Entonces tienen que aspirar, sobre todo al principio, tienen que aspirarla mucho porque van a estar liberando pelusas y se van a suciar todo. Ahora, creo que una alfombra de lana es una buena inversión. O sea, te va a durar más, pero es mucho más delicada. Siento que también no es como... Claro, si estamos pensando como para niños o que tengan animales, la lana no es la opción. Pero, por ejemplo, para mí en mi casa yo podría tener una alfombra de lana y no genera tanto drama. Sí, sí. Pero claro, es más delicado. Es más delicado. Igual es rico, ¿no? Si a mí me gustan, son bonitas y todo, pero son más delicadas. De hecho, por ejemplo, otra vez mandamos a hacer unas alfombras de lana que eran como de colores que tú le podías diseñar como la pinta tuya. Sí. Y diseñamos una que era como la bandera mapuche, así, como con puros cuadros de colores distintos, muy bonita. No, en la bandera Aymara. Sí. En la bandera artiplánica. Ay, perdón. Perdón. Bueno, pero así, es como con puros cuadros de distintos colores. Sí. Y se veía bonita, pero después la gente nos contaba de que semanas después seguía botándole pelusas y tenía que aspirar, 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 aspirar. Sí. Es como que hasta allá que se siente bien. Sí. Es más delicado. La próxima es la de algodón, donando. El algodón es mucho más, un poco más resistente, ¿ya? En general las alfombras que son de algodón son las alfombras más planas, como tipo KELIN, por ejemplo, que son como, que son tejidas. Que son como tejidas, y es como más rápida también, como va a poder, o sea, las de algodón son como, claro, como KELIN, y que esa tú la podías lavar, la podías meter a la lavadora, pero no, pero queda como un problema, porque KELIN tiene relación con el tejido, porque es como que tiene un tejido como una tela, pero más gruesa. Ahora, bueno, muchas de las alfombras que tienen un porcentaje de algodón, la mayoría de las que venden lo que en día, no es, no es 100% algodón, ¿por quién? Es que el 100% algodón es como arrogadísima, y no, y no solamente eso, sino que imagínate la suciedad, porque son, claro, el algodón es un material que es orgánico, entonces eso con el polvo como que se atrae. De hecho, yo he visto que muchas veces cuando la mezclan como con poliéster, o no, polipropileno, como con algún tipo de plástico, que eso ayuda mucho a que se mantenga más. Poliéster, todo poliéster, todo poliéster, todo poliéster. Bueno, después viene el sisal, que encuentro que se ve súper bonito. Me encanta la textura. Es muy linda la textura, tienen como, tienen como formas muy lindas, pero el único tema que yo tengo con el sisal, que se ve muy a veces, ¿no? Pero es que también como una fibra natural, bota mucho polvillo. Sí. Y este bota polvillo. Es que el sisal se va deshaciendo un poco. Yo, por ejemplo, tengo una, en la cocina, una pequeñita de sisal, y es bonito y todo, tiene rica textura, pero claro, después cuando tú la sacas para limpiar, te quedan abajo las pelusas. Y no solamente las pelusas, te quedan como las fibras, te quedan como polvos, al final eso es lo que tiene. Es súper linda, es mucho más aperrada, por así decirlo, para el exterior, qué sé yo, ¿verdad? Pero, bueno, se notan así las manchas. Porque si te cae una cuestión de aceite, olvídalo. Sí. Se te echó a perder. Digámoslo. Pero se ve muy fina y elegante. Lo otro que también se usa harto, si mirad si sale el yute. Y que también es una fibra natural y que en realidad es bastante parecido. Yo diría que es como muy prima. Ahora, tiene como un tejido un poquito más grueso. Se nota que es un tejido un poquito más grueso el yute. Ahora, no sé, yo creo que he visto las dos y de repente es como que digo, ¿esto será gisar o será yute? Y como que, viendo la etiqueta, finalmente uno se da cuenta. Pero bueno. Pero yute también tiene el mismo problema que el sisal. Que también se sale y también está como el polvillo. Pero igual son como bien aperrán. Pero son bonitas, me gustan, me gustan. Ahora mira, el siguiente tipo que te voy a nombrar es el tipo que la gran mayoría, la gran mayoría, yo diría como que el 80% de las alfombras que uno ve en el mercado son de este material. Mira, es el polipropileno OPEP. De hecho, para hacer la pauta hoy día, yo empecé a revisar y me metí como en las páginas de los retail a revisar la alfombra. Y es casi todas son de polipropileno. Es que la ventaja del polipropileno es que la puedes lavar. Es plástico. Es plástico. Entonces repele la suciedad, no absorbe. No absorbe. Es maravilloso. Claro. Es maravilloso. Si te cae algún líquido arriba, tú lo seca y listo, no te va a chupar. En cambio, todos los otros materiales que son sintéticos, o sea, que son naturales, tienden a absorber más. El polipropileno no. De hecho, bueno, hay polipropileno de terraza. De terraza, que nosotros lo usamos bastante también por interiores cuando hay animalitos. Porque la podéis lavar, se hacen pipí, no pasa nada. Y la terraza, la ventaja es que también algunos tienen con filtro UV. Entonces, como tienen filtro UV, también no se destiñe. Entonces, esa cuestión para las terrazas es maravillosa. Porque tú la enjuagás nomás, le echás un regal, listo, chao. Y si no, tenés una baldía, le dirás, la baldía de... Y ahí, listo, ya. Sí, su jaboncillo. Se te fue el pipí, se te fue la suciada, se te fue todo. Claro, en casa en realidad es súper fácil hacer eso. ¿Qué es lo que quería decir? Ah, bueno, también está el PET. ¿Ya? El PET que es un tipo de plástico, pero... Y el PET creo que es reciclado. Estoy democando a mi ignorancia. Sí, es reciclado. Pero yo creo que el PET es como un plástico reciclado. Y también nosotros hemos ocupado varias de ese tipo de material y son bien buenas. Y son más económicas. Sí. Igual, cuando quieren ocupar alfombra para terrazas, fíjense que la alfombra diga que es para interior y exterior. Claro. Porque hay muchas que son de polipropileno, pero que son interior y... Pero son interior y no funcionan, porque no tienen fitrube. Sí. No, o porque se les van a ensuciar así terriblemente. Entonces tiene que ser alguna que diga interior y exterior. Sí. La siguiente es la Kelim. La Kelim es como... Lo hablamos de antes que es como... Hay algunas que son de algodón. Sí. Pero es como que si tuviésemos una tela encima del... La Kelim es como un mantel grueso. Sí. La gracia que tiene la Kelim y que a muchas personas les gusta por eso es que como son como son alfombras livianas, tú la puedes doblar, te la puedes llevar en el auto, no te abulta nada, la puedes lavar también. Yo tengo una acá. Aunque igual yo creo que las personas dicen así como... Ay, sí, la voy a lavar. Nunca está. ¿Yo tengo una acá? Sí. Sí, tengo una acá de dos por tres, está acá y ahí está abandonada. Ahí está abandonada. Está abandonada. Sucia y abandonada. De sucias y abandonades. Sí, teníamos lavar esa para ocuparla. Para ocuparla. Pero es que a mí el único problema de la Kelim, que si tú tienes un piso que es muy resbaloso, como un piso flotante o un piso plástico, bla, 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 se resbala. Uno se resbala. Y hay una cuestión que ponen así como en el suelo, que es como una especie de gomita que tú la pones antes de poner la Kelim, pero no funciona. Para nada. Yo la única opción, la única forma que he encontrado para que funcione es pegándola con un doble contacto. Sí. Sí. Pero de esas como ultra strong que tú prácticamente no la puedes ni siquiera mover. Nunca pasa. Esa. Eso me pasa a mí con la Kelim, que hay una alfombra hermosa Kelim, pero se corren. Y eso es lo que no me gusta mucho. Yo prefiero las alfombras que tienen estructura, que tienen una malla rígida, porque tú las hay ahí y ahí se queda. Y ahí se queda. Hay personas que les gusta la Kelim y que les gusta porque también son un poquito más económicas. Como no tiene tanto tratamiento en la parte interior para que no se mueva, entonces las hacen también más económicas. O sea, yo también creo que son más económicas porque como son alfombras más livianas, el transporte. El transporte. Sí, hay muchas ventajas. Te voy a hacer el transporte. Entonces, claro, tú te puedes traer una alfombra de esas en la maleta de Turquía y caer perfectamente. Sí, y hay muchas empresas que se las traen y, claro, entre una Kelim o una de algodón que se pueden doblar en comparación a las otras, que tienen que enrollarlas, efectivamente, el metro cúbico, que ellos pagan por metro cúbico, obviamente es mucho más económico lo otro. Oye, Donaldo, y antes de hablemos, la última, ¿cuáles son las alfombras que estábamos hablando de las cocinas, que es la que no te gusta? Ah, es que ya no recuerdo bien el material, pero en lo que habíamos lo vimos. Es como PVC, pero no es PVC. Es como una goma eva. Es como una goma eva. Sí, y ¿sabes qué? Mira, nosotros una vez compramos una para un proyecto porque una de las diseñadoras lo especificó así y cuando yo digo yo dije, ah, no, yo no voy a poner esta hueva, esta ordinaria no voy a poner esta ordinaria en un proyecto. Así que finalmente la dejamos ahí y no la pudimos ocupar. Sí, ahora Pablo tiene una que se ve muy piola. No sé si esta yo la vi, es bonita, el diseño hermoso, pero se ve ordinaria. No, la que tiene Pablo no se ve tan ordinaria porque aparte que es como más gruesa. Pero el tema es que, claro, a mí como que la cocina, yo tengo mis dudas con respecto a eso. Yo prefiero invertir en un piso que no se note tanto la suciedad en la cocina antes de poner Es que ahí somos distintos. Yo, mira, yo he probado con distintos pisos y nada te mantiene el piso más limpio que tener una alfombra. Porque bueno, tú, bueno, primero Rodrigo tiene lavavajillas, yo no tengo, entonces tú no lavas losas. O sea, sí lavo, pero a veces. Pero cuando uno lava losas siempre salpica y cae en gotitas y después termina haciendo ese barro. En cambio, cuando uno tiene esta alfombra, de verdad que te taja las gotitas y no se hace nada barrio. Yo de verdad antes cada vez que la usaba losas tenía que trapear. Sí, Pablo tiene esta y a mí me gusta. O sea, es también un tema personal. Igual hay algunas que son súper ordinarias, que de verdad parecen así como una cuestión de PVC que está casi como una cuestión que está como encima, casi como que agarraste. Ni siquiera es una goma eva, así de verdad es una cuestión muy rasca. Es que yo vi esa alfombra y de verdad era tan rasca, era tan individual. Pero veo la de Pablo, que no sé cuál es, pero te juro que es como... Deberías compartir una foto de esa. Voy a compartir una foto, yo creo que tú no te vas a gustar. Me advierto al tiro. Yo te advierto de inmediato, pero yo estoy más a favor de ese tipo, no de las otras que vimos que de verdad se veía muy rasca, muy ordinaria. Oye, igual aprovecho de aclarar que en el fondo esto es nuestra opinión, lo que significa que ustedes pueden hacer lo que quieran en su casa, solamente estamos diciendo lo que nosotros pensamos. Como yo digo, así como, si a ti te gusta... Sí, para gustos colombianos. Cuando yo digo eso, si a ti te gusta, es como no te gusta. Si a ti te gusta... Amiga, es tu casa. Bueno, y el último es un poquito también, es un poquito controversial. Es controversial, sí. Es controversial, a mí me encanta, en YouTube. A mí no. Yo jamás podría tener mi casa. Yo sí. Mi señora me mata. Que son las alfombras de cuero. Sí. Sí, es súper controversial porque, bueno, ustedes saben que yo tengo, no tengo esta apreciación, yo sé que los animalistas me odiarán eternamente, siempre lo he dicho, porque de verdad como que me odian, pero es que yo nací así, o sea, mi familia es de campo, mi familia, los animales para mí eran comida, entonces finalmente era como eso, entonces como que yo siempre tuve cueritos en mi casa, siempre, de ovejas, de cabritas, de qué sé yo, de vacas, entonces a mí me gustan, yo encuentro muy lindo, encuentro que se ve bonito, pero efectivamente hay, hay un tema también, porque hay mucho más animalista, esto es con harto respeto, porque de verdad yo sé que hay un tema de que personas que efectivamente no le gustan y no le parece, pero yo creo que funcionan bastante bien y se ven bastante bonitas. Ahora, yo creo que las de vaca es distinto, por ejemplo, es distinto a tener una de, no sé, de cebra, que esa cuestión te juro que yo no. Sí. Porque también hay distintos tipos de materiales. O sea, yo creo que si alguien tiene una alfombra de cebra que ellos se lo lleven preso, como no podían tener una cebra muerta, es como tener un cuerno de rinoceronte en tu casa. Claro, esas cosas como que, y ahí yo comparto, así como obvio, o sea, pero por ejemplo de vaca, que la vaca se utiliza entera y bueno. A mí, claro, yo igual soy de esa idea, de que en el fondo, ya, si tú vas a matar al animal, mejor aprovechar todo a botar el cuero. Claro, entonces igual, si uno consume carne y está aprovechando la carne, hay que aprovechar todo. Y el cuero, en ese sentido, si es cuero de vaca, me parece bien que se pueda... Claro, así que perdónen animalistas, de verdad, o sea, yo sé que hay un tema, pero también un tema de gusto y de realidades que en verdad... Sí, ahora hay alfombra bonita, las patchwork que son de cuero son bonitas. Sí, se ven bonitas. Y hay otras que son como de imitación, que de hecho... Bueno, también me gusta cuando quedan como, que yo también sé que es súper controversial, pero como estas alfombras que son como el cuero completo de vaca, igual encuentro que se ven bonitos. Sí, encima como del sisal. Es que, en cuenta que queda súper linda la superposición de alfombra, como de textura distinta. Es que en este caso yo creo que se ve cuenta de la superposición, es súper bonita. Y nosotros la hemos hecho en parte de personas que no tienen este problema de eso. Bueno, yo creo que hemos revisado hoy aquí todos los tipos de alfombra, todos los detalles, así que... Así que no pregunten más. No, si tienen cualquier duda, por favor ahí déjenos comentarios y nosotros les aclaramos cualquier duda, si nos quedó algo pendiente. Pero ya llevamos como una hora hablando de alfombra, así que... Alfombras. Sí. Oye, Rodrigo, te tengo que... Oye, yo siento que estas cuestiones son tema país. Tema país. Obvio. Oye, ¿te parece si hay una sección favorita? Metinca. Metinca. Bueno, yo sé que el Metinca esta vez viene como del año pasado, antepasado, pero siento que aquí en Chile no está tan... Viene como del 2007 tu Metinca. Es como Metinca del 2007. Pero no importa. Yo creo que hay muchas cosas que se ven fuera, pero aquí en Chile no se usa tanto. No. Y en este caso es la fusión de piso, de la madera con la cerámica. Creo que se ve súper lindo. Creo que funciona súper bien. Lo vimos cuando fuimos a la capacitación de Metinca, que de verdad se ve muy, 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 muy lindo. Sí. Me encanta. Me gusta mucho la onda, por ejemplo, para estos espacios que están muy de moda. Estos espacios que son como espacios libres, donde está la cocina full abierta, porque todo el mundo es cocinero. Y el living, que está full abierto, porque a todo el mundo le encanta ver cómo la gente cocina. Entonces, hacer esta como mix entre una cerámica rica, así como una cerámica hexagonal y una cerámica de distintas formas, más la tabla de madera o algo similar como madera, se ve muy, 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 muy lindo. Eso me gusta. Eso Metinca. Buenísimo. Yo creo que para traerlo para Chile. Ya. A mí Metinca los respaldos de cama de mimbre. Lindo. También es muy de los dos mil... No, pero el mimbre está full tendencia ahora. Y yo creo que también, a mí me ha gustado esto como este resurgimiento que ha tenido Chimbarongo. Yo que te he hecho en la vida de Chimbarongo. Ahí, Chimbarongo. Con la vida de Chimbarongo. Ahí, allá, de la galería, ahí. De la galería, ahí. Ahí, bueno, yo me encanta ir a comprar el Chimbarongo. Es que además, es demasiado barato. Sí. Como que cuando ves para allá, pero está ahí. Pero hoy en día también, uno encuentra mucho mimbre también en Santiago. Y el tema de los respaldos de mimbre, cuando es que se ven tan lindo, sobre todo, no solo respaldos como natural, también pintado, que se ven súper bonito. Nosotros hemos ocupado de algunos proyectos y me gustaría poder ocuparlo más. Que hay, me gustan diseños de mimbre, que tienen la cama de Justina Blaney, que tiene un diseño que es como la cama que viene como el mimbre de adelante, que no es la cama de mimbre, sino que tiene como dos opciones, que tienen como la parte de adelante y la parte de atrás, así como medio encajona, que se ve preciosa y tiene un entramado muy lindo. Es que eso es como que fuera un respaldo de tela, pero es de mimbre. Y es el entramado el lindo. Sí. Yo creo que el entramado ahí es la clave. Precioso. Sí. Oye, vamos a ver la sección favorita de todos los de comigos, Amiga No. Y esta semana, el Amiga No es para estos juegos de sillones que venden con tres sillones y dos sillones de una, o sea, un sillón de tres cuerpos con dos sillones de un cuerpo. Sí. Y todo café. De cuero. De cuero. Uf. No, cuerina. Ah, obvio. Cuero vegano. Cuero vegano. No, matado. Matado. Yo creo que todo esto es como juegos de living, creo que no. O sea, lo hemos dicho a otras veces. Todos los muertos de juego no. Todos los muertos de juego no, pero esta semana es el juego de living y siento que el juego de living, más allá de que economizáis cosas, no estás economizando porque realmente se te va a ver feo. A ver, es que sabes que yo encuentro que el sofá, el sillón de un cuerpo. Es como que ya no. Es muy amigable. Aparte que son muy aparatos. Es muy aparatos. Y siento que son muy aparatosos. Entonces, los sillones de tres cuerpos ya, bien. Sé que salen más económicos, pero la economía en comparación a qué podrías lograr comprándote un sillón quizá un poquito más económico de tres cuerpos. Porque hay algunos súper buenos. En Yapo. Sí, hay busado y hay unos súper buenos y con dos poltronas que de repente hay poltronas que son súper económicas. Te da una sensación distinta y sientes que también el espacio se va a ver mucho más rico. Y además que, mira, típico que las personas que tienen como casas más pequeñas terminan comprando este juego de sillón así, pero bien masacotudo, bien corto con los brazos gigantes y todo. Como que te ocupas mucho más espacio. Sí, claro. Entonces también es como, no. Cuando hay otro en ese tipo de casas, mis ojos sangran, pero yo no digo nada. Que muchas personas me dicen así como, ay, que tú vas a entrar, ves y toda amiga, no, no. No. Los hijos se quedan callados por dentro. Yo me quedo callados, mis ojos sangran, pero yo me quedo callados por dentro. Porque yo soy muy poli. Me parece. Muy bien. Hoy ya llegamos al cierre. Sí. De todo esto. Espero que les haya gustado este podcast. Para nosotros está muy entretenido. Nos gusta. Oye, yo dije, este podcast va a ser corto porque estamos en la alfombra y tenemos que hablar cuatro puntos y a una hora. Así que. Ay, perdón. Si llegaron a este punto, felicitaciones. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, como siempre les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba blog decorador. Y por favor, compartan este podcast. Mientras más personas lo escuchan, mejor nos va. Sí, así es. Así es. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Uy, que se vendrá. Uy, ya. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.